¿Qué tal mi gente? Para los que no estáis un poco puestos en tema de redes sociales, la que se está liando por extrapolar unas frases que hizo Rocío Flores en unas declaraciones cuando estuvo en el evento de Gol del Nail de las uñas, y bueno, que se han extrapolado pero porque se han querido extrapolar, yo lo entendí perfectamente, de hecho no he hecho ningún comentario al respecto porque entendí perfectamente lo que quiso decir, ¿no? Cuando reaccionamos, creo que reaccioné a las palabras, o sea, en general, a todo lo que dijo y a mí no, yo no lo vi como se la está tachando, como si ahora ha querido dejar bien al abuelo y no acepta a Rocío Jurado por su trabajo como cantante, no sé, se ha querido transversal, vamos a ver exactamente qué dijo y bueno, ahora se ha intentado, bueno, ha intentado no, ha aclarado lo que quiso decir y yo creo que es que para mí ya lo dejó claro la primera vez, ¿vale? Bueno, primero estas fueron las primeras declaraciones en el Gol del Nail Congress, ¿vale? Esto es lo que dijo y por esto se ha liado todo, ¿vale? Vale, lo que se refiere, a ver, os lo voy a poner todo, no es solo esto, pero para que veáis que es una forma de decir, ya era hora, es que se le debería haber hecho en su momento, como diciendo, oye, que mi abuelo lleva ya años y años, bastantes años fallecido y no ahora porque se le vaya a hacer una docuserie o un documental, ¿no? Pues ahora parece ser que se le hace, ¿no? Que se le debería haber hecho en su momento, ¿vale? Es lo que yo entendí, solamente con eso es lo que yo entendí, ¿vale? Pero bueno, ella ahora le siguen preguntando y dice lo siguiente. Te quería preguntar cómo tú has vivido eso desde la dejanía, desde la distancia, pero imagino que te has enterado de una noticia que para vosotros los familiares imagino que será feliz. A ver, para mí es un orgullo, yo siempre lo he dicho, para mí mis abuelos van por bandera y pues me hubiese encantado que esto hubiese pasado hace muchísimo tiempo que, claro, que mi abuelo era cantante. Claramente deja que lleva por orgullo y por bandera a ambos, ¿no? A los dos abuelos. Sí, pero era que un boxeador te quiero decir, o sea que ambos. Pero bueno, mira, me alegro, yo me he enterado por las redes sociales este fin de semana, no te voy a mentir. No se te ha invitado, ¿no? ¿Te hubiera gustado ir? Sí, ¿por qué no? ¿Hubieses ido? ¿Hubiese ido? Buena pregunta. Pues supongo. Pero, ¿qué dices? ¿Al acto concretamente de...? Al acto de la inauguración, a lo que se creyó. A ver, tampoco voy a ir a un sitio donde no me quieren, ¿no? Bueno, esto se refería a por qué no va a ir estando Rocío Carrasco en el evento o su madre. Que puedo ir perfectamente, ¿sabes? El otro día. O sea, yo 20.000 veces he ido a visitar la tumba de mi abuela sin que haya prensa, sin que haya nadie. Nunca me ha hecho falta una cámara para ir a ver a mi abuela, no tendría ningún problema en hacerlo con la figura de mi abuelo. Ha sido... En ningún momento estás comparando nada, ni al abuelo con la abuela. Es que hacedor verlo, ¿no? Le decías mucho tiempo, Pedro Carrasco, también, Pedro Carrasco es historia de nuestra... Aparte de nuestra televisión, es historia. Aquí viene un poquito la intrínculi, ¿vale? La intrínculi que le han querido sacar, que para mí lo... o sea, han querido malinterpretar sus palabras. Sí, pero es que realmente el que era de peso fundamental era mi abuelo. O sea, mi abuela era cantante, era la más grande, todo estupendo, en el mundo del corazón, pero como deportista reconocido campeón del mundo, peso pluma, Europa 20.000 veces, o sea, te quiero decir que... A esto, lo que yo entendí cuando lo escuché, ¿vale? Que recuerdo, no sé si lo reaccioné en directo, si hice un vídeo, evidentemente entiendo que es que lo que a ella le extraña es que una persona que ha ganado tantos títulos como deportista, que se lo suelen hacer a todos los deportistas, no a los actuales, ¿vale? Los actuales, los Rafa Nadal, Pau Gasol, no, no, no. A los que también estuvieron en esa época y eran, oye, pilotos de Fórmula 1, tenistas de la época... Es decir, son muchos los deportistas, ciclistas, futbolistas, que se le hicieron y se le rindieron muchísimos homenajes, se le hicieron estados, se pusieron plazoletas, se pusieron nombres a muchísimas calles... Y bueno, pues, a lo que viene a decir ella, y yo lo que entendí y es lo que va a aclarar ahora, es que no es que estuviera queriendo ensalzar más a un abuelo que al otro, sino que nunca había entendido por qué no se le había hecho. O sea, que no tiene nada que ver con lo que se le ha hecho a la abuela. Bueno, aquí ya cambia un poco el tema, con lo cual vamos directamente ahora a ver qué es la aclaración que ha hecho, que insisto, para mí, para mí, no hacía falta aclaración ninguna. Pero bueno, parece ser que los carrasquistas o los haters, llamadlo como queráis, han querido sacar de contexto unas palabras, insisto, en clips muy cortitos, en los que da a entender o parece que estaba queriendo decir otra cosa, cuando todos realmente entendemos que no es que haya querido dejar mejor al abuelo que a la abuela, sino que con el abuelo no se había sido justo. Eso es lo que yo entendí en su momento, pero ahora ella lo aclara. Voy a aclarar algo que pensé realmente que no tenía que aclarar, pero bueno, viendo la cantidad de tonterías que estoy viendo, yo lo aclaro. Las declaraciones que yo di el otro día en el evento del Golden, referente a mis abuelos, era concretamente por el hecho de que se me pregunta que si le haya puesto un monumento a mi abuelo, concretamente ahora. Y lo que yo digo es que ese reconocimiento que se le está haciendo ahora, bajo mi punto de vista, se le debería haber hecho hace muchísimos años atrás, y no ahora, porque haya por detrás el interés de una posible docu-serie sobre su vida. A lo que yo me refiero es que mi abuela era una cantante súper reconocida, una trayectoria profesional impecable, que genera un interés mediático, pero que mi abuelo era un deportista de élite y era una persona que tenía un recorrido profesional también impecable. Todo eso que yo digo es referente a el hecho de que se le haya hecho un monumento, concretamente ahora. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que yo esté menospreciando la figura profesional de mi abuela, como esas gilipolleces que estoy leyendo. Las personas que me estáis fulminando y me estáis hateando en redes sociales por esa frase que yo he dicho... Desde el principio del vídeo que os he puesto, dije, es que ya era hora, pero no por comparación de la abuela, sino por comparación con otros deportistas de élite que no se les ha reconocido que han sido campeones de España, campeones de Europa y campeones del mundo. Punto y pelota. Y quien quiera tergiversar las palabras, pues bueno, aquí las está aclarando, que creo que no hacía falta, pero bueno, entendemos que desde el documental Rocio contar la verdad para seguir viva, esto es lo que le ha caído a la chica, a la pobre y lo que hay, ¿no? Pues lastimosamente tiene que salir a aclarar, casi cada vez que menciona algo que tenga que ver en relación a la madre, al abuelo, al padre, a quien sea, tiene siempre algo que aclarar cuando creo que está todo bastante claro. Os recomiendo que os veáis las declaraciones completas, porque en esas declaraciones yo digo que mis dos abuelos para mí son mis referentes en mi familia, que me siento súper orgullosa de los dos. Simplemente que los reconocimientos que se le han hecho a mi abuela durante todos esos años por su trayectoria también hubiese estado genial que se lo hubiesen hecho a mi abuelo, porque era un deportista de élite, pero no se han hecho porque no generaba ese interés mediático que la parte de mi abuela sí que generaba. Lo que critica es que por culpa de ese interés mediático que genera más la cantante que un deportista, ¿por qué se ha sido tan injusto a la hora de reconocer a una persona así y a la otra no? Cuando a los dos, cuando los dos abuelos deben de tener un reconocimiento porque los dos han sido grandes en lo suyo. Grande Rocío Jurado en lo suyo, en la canción, y grande en lo suyo, bueno y actriz y demás, y grande en lo suyo, Pedro Carrasco como boceador, ¿vale? Que no lo veía justo que a él no se lo hubiera reconocido en su momento, y no ahora un poquito pues porque se pone de actualidad, porque se le va a hacer una docuserie y una serie de ficción, ¿no? Con esto y un bizcocho, quien lo quiera entender que lo entienda y quien no lo quiera entender que no lo entienda, pero no pongáis palabras en mi boca que yo no he dicho. Bueno, vale, ya aquí termina, ya he hablado otras cosas de esta de Influencer, y nada, yo por mi parte creo que queda aclarado, más que aclarado, desde el primer día que vi esa intervención, esas declaraciones, ya para mí quedó claro, no veo más allá de lo que han intentado vender otros, y bueno, esto es lo que hay, no sé vosotros qué pensáis, que tenga que seguir Rocío Flores matizando unas palabras que ya estaban más que claras, ¿no? Pero que bueno, hay gente que quiere tergiversar, porque ya sabéis el hate que tiene con el tema generado por su madre, Rocío Carrasco, y esa docuserie Rocío Contra la Verdad para seguir viva, mi gente, dejen comentarios, likes, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.